Es una de las ciudades más antiguas y por ende más históricas de Estados Unidos Con uno de los puertos más importantes y donde muchos dicen que comenzó la historia de este país Alberga una de las universidades más importantes del mundo como lo de Harvard Una ciudad muy conocida por su comida, su diversidad, su historia, su arquitectura y también por sus deportes Estamos hablando de Boston chicos, estamos en Boston Es la primera vez que estoy aquí, estoy emocionado de caminar por sus calles Y vamos a intentar traerle lo mejor de lo mejor de esta bella ciudad Si el clima nos permite, porque ha estado frío y ventoso Nada, bienvenidos a Boston, gente Chao hijito, nos vemos, adiós Vamos a Boston ya Desde casa son casi 400 kilómetros para llegar a Boston Aproximadamente si la haces de un tirón, cuatro horas Un poquito menos, un poquito más Pero vamos a ver cosas en el camino Vamos a disfrutar un poco Nuevamente Son 54 dólares llenar este tanque del auto ¿Tú crees que...? A doble cámara papi Estamos en Connecticut hoy día y acabamos de echar gasolina con ¿Cuánto? 54.69 Siga con su borro por favor No, escúchame, ¿tú crees que nos dure todo ese viaje? Todo el viaje, ¿no? Son 300 kilómetros más que nos quedan De ida De ida y de vuelta De vuelta son otros 400 No, nica O sea, es una tanqueada más Son dos tanqueadas para ida y vuelta O sea, son 100 dólares de gasolina más o menos 110 dólares Rápido con los números No, vamos Estamos a una hora todavía A una hora de Boston Solamente que hemos parado en Providencia No, hemos parado en Ateboro No tantas veces vamos a estar en un lugar Con más de 100 años de antigüedad Estamos en Morin's Hometown and Grill Si me preguntan un poco exactamente dónde estamos Es un pueblito lindo Y hemos parado aquí porque nos recomendaron parar aquí Para comer típico, típico desayuno postre de Estados Unidos Panqueques ¿Blueberries arándanos? Sí, arándanos ¿Arándanos no se dice? Sí, has escuchado esta canción Sé que no la puedes poner Wallflowers, The Difference Es el hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan Googleéngelo Tiene un buen álbum Lo más importante de los viajes en auto Es que tienen que tener una lista de reproducción lista En Estados Unidos Sobre todo porque los viajes son largos Largos Miren, ven la cantidad de salsas que tienen por acá Y acá está la barra De madera antiguita Tienen la tubería Siempre las tuberías están expuestas En ese tipo de construcciones antiguas Miren lo bonito que es Acá se acaba la hermosura un poquito Pero Acá seguimos Esto es de madera Esto aquí Miren ¿Recuerdas? Es A ver Nosotros Nosotros Creo que como peruanos Y lo pueden confirmar ustedes Si voy a preguntar acá Comemos Desayuno cosas saladas Siempre Tamán, chicharrón Camote No sé Díganlo Pero que Estados Unidos se come mucho dulce A ver Quiero que me digan ustedes Ustedes comen dulce o salado Para el desayuno Puta que rico Gracias Hizo que no me ha afectado Está bien Ahí estoy A reír A dos llaves Rico pero ¿Cuánto debemos pedir? Uno, dos, uno, tres Está la estragadera Tres es mucho Tres es mucho Y eso que estábamos con amor Exactamente seis horas Nos hemos enamorado Son las dos de la tarde Hemos salido tipo 8 Ocho y 15 Por ahí de la casa Y con parásito Perdóname Bueno Llegamos Tremendo Tremendo telazo ¿Verdad? ¿Qué trajo una peruana? Massachusetts Ahí está ¿Qué? Ay, el amor Esa parte que están viendo allá Es el centro de Boston Nosotros estamos en un hotel Que se llama OVNI Está en el Seaport Que es la parte portuaria La parte nueva La parte en desarrollo Que yo creo que Que se lo voy a mostrar un poquito Lo bueno de este hotel Es que es súper moderno Sus instalaciones son lindas Tiene piscina Lo malo de la ubicación Es que estás lejos de eso Que allá es donde están La mayoría de cosas para hacer Tienes una caminata De 25 minutos Que es linda Pero puede ser pesadísima Si hace mucho frío Nos ha tocado días lindos Y días con mucho viento Que nos ha costado un poquito Un poquito Caminar ¿Pero no has pensado En mudarte en Massachusetts En algún momento? Y dijiste ¿Sabes qué? Me aburría acá Ah, claro Por ejemplo En la pandemia Nos fuimos a Puerto Rico Estar en Puerto Rico Tener esto todo el año Qué chévere ¿Cuándo comienza el clima duro? ¿A quién? El frío, frío, frío Sí Diciembre Como finales de diciembre ¿Cuánto está ahí? ¿A qué temperatura? Yo diría que fácil Cero, así Ya cuando empiezan A los negativos Ahí sí Ya tipo ¿En Fahrenheit? Febrero, sí Uy, estás en menos 20 por ahí En Celsius Menos 15 Claro, una cosa así Con nieve Tienes que venir acá Acá sin nieve de verdad Hasta la rodilla Este año ha sido Como que es una cosa suave Y sí Yo creo que ya fue Porque veo ardillas Cuando ves ardillas Cuando ves los botones De los árboles Que ya empiezan Venga como que Un poquito rojito Así a florecer Es que ya Room tour Baño La verdad que está bueno Está bien Bien, bien Para que hagas tus tiktoks O tu maquillaje Lo que prefieras Bien Tenemos armarios Para hacer cafecito Y para guardar la ropa En la habitación La verdad que ese espacio Esa es suficiente Para lo que necesitamos Televisión, escritorio Lleven todas las cosas regadas Porque somos organizados Y quiero agradecer a Brenda Que nos ayudó A quedarnos en este hotel Porque si no Hubiera sido imposible La verdad que la ciudad de Boston Cuando hicimos la búsqueda No es tan barata En el tema de estadía Así que Planeten con anticipación Si van a venir para acá Para que Les salga mucho más Como el presupuesto Si es lo que están buscando La zona portuaria Si porque es otra parte Que se va a volver Claramente turística Aquí en Boston Porque se nota Que está en pleno desarrollo Tienes modernidad Y tienes historia Aquí Porque es uno de los puertos Más importantes De Estados Unidos De hecho Muchos dicen Que aquí comenzó La historia del país Como están viendo Hay muchísimos edificios En construcción Parece que le van a cambiar Completamente la cara Aquí Por ahora Me parece Que no hay mucho que hacer Pero yo creo Que en dos o tres años Va a ser una de las zonas Más vibrantes De esta parte De la ciudad Junto con el centro Esto de acá Va a ser un deber Visitarlo por aquí Para caminar está lindo En verano Va a ser mucho más lindo Todo aún Ahorita está Un poco frío Corrediento Pero se puede disfrutar Si te abrigas bien Miren ahí Están haciendo El puerto de la Mancomunidad O Commonwealth Pier Está en construcción Por aquí Hay dos o tres hoteles Tras Sheraton Y por ahí Están dos o tres hoteles más Acá hay otro hotel Pueden encontrar Los edificios típicos De ladrillo Y miren en la esquina Dunkin Donuts Dunkin está en todos lados Aquí se dan cuenta Lo alto que se va a volver Esta parte de Boston ¿Ves? Edificios en construcción Casi en cada esquina Algunos ya construidos Y parece que va a ser Va a ser la parte Que en unos años Más solicitada Quizás hasta Para vivir Venir en auto O no venir en auto Es muy conveniente Venir en auto a Boston Porque puedes parar A lo largo del camino Y disfrutar De restaurantes Lugares que puedes ver Tomas escénicas Etcétera El tema es que Boston Es muy similar A Nueva York Con el tema De los espacios Para estacionar Hay muy pocos Y los que hay Son muy caros Nosotros estacionamos Y si no teníamos La validación del hotel Nos hubiera costado 120 dólares Por tres días El parqueo Así que eso hace Que tu estadía en Boston Sea un poco más cara Ahora También se puede llegar En bus En tren Y moverte en Boston Es súper fácil Porque su transporte público Es muy muy eficiente Así que el auto No lo usamos en la ciudad Para nada Lo dejamos en un estacionamiento Y nos vamos a disfrutar La ciudad Ya depende De ustedes Que medio de transporte Quieran usar Después de 15 años De vivir En la región En el estado ¿Qué es lo que más aprecias? La tranquilidad De por donde vivo Que todo es tranquilito Y que si quiero bulla Y ciudad Y con ciertos grandazos Me puedo venir acá Y es media hora Me dejando Y también hay trenes Que me puedo mover En todos lados No necesito venir En mi carro Si es que quiero venir Así A tomar algo Una cuerga Algo También se puede hacer No sea tan tarde Porque los trenes Como que ya dejan de pasar Como casi a la una de la mañana Acá tiene un transporte bueno ¿No? Sí, claro De mi casa Te puedes venir acá En tren Normal Esto es lo interesante De Boston ¿Ves? Y de esta parte De Estados Unidos Que las ciudades Son muy antiguas Y la modernidad Y la historia Miren a Chipotle Está en una casa Hermosa Pero es un negocio De este siglo Y así pues Está plagado Aquí Boston Es súper interesante El centro de Boston Es uno de los más lindos Que he visto Por sus diferentes tipos De arquitectura Es más Puedes viajar A través de la historia De esta ciudad Y caminas por su centro Debe ser muy interesante Hacer un tour Arquitectónico Aquí en Boston Si pueden hacerlo Háganlo Nosotros no tuvimos la oportunidad Que encuentran Claramente Encontrar ¿Cuáles son tus primeras impresiones De Boston Señor Al Zamora Siempre te dicen Cuando van a una ciudad Tipo Chicago Que es como un Nueva York Chiquito Yo diría que es como Un Nueva York Más chiquito De lo normal De los ya chiquitos Tipo Un Chicago chiquito Sería la definición correcta Clásico Tiene una onda Como asociada a Inglaterra Parques muy bonitos Sobre todo La zona que está Cerca al parque Y después es una ciudad Con un clima Un poco complicado Nos dicen que está En un buen clima ahorita Me estoy re cagando El frío Pero sin duda Una ciudad para visitar ¿Qué tal? Lugares históricos Vengan a visitarnos Está bueno Estamos en Arboretum Park Conservancy El parque Arboretum Que es una plaza Aquí en pleno centro Y miren Lo lindo es que La arquitectura Contrasta Entre la antigüedad Y la modernidad Y acá está el parquecito Es una plaza preciosa No se olviden de mí por acá La verdad Es una maravilla Una maravilla caminar Por el centro Por el centro de Boston Es muy caminable Es una ciudad grande Poco más de medio millón De habitantes La ciudad de Boston Y el área metropolitana Tiene un poco más De cuatro millones De habitantes Y esta población Está en un área Bastante grande Así que no se siente Que estamos todos Apretujados Que estamos todos En un mismo lugar Se siente Ustedes saben Pues yo vivo en Nueva York Donde hay fila para todo A veces Y algunas cosas Están bastante apretujadas Aquí puedes respirar En espacio Y en aire Al menos en el centro Edificio moderno Edificio clásico Edificio más antiguo ¿Ven? Van a encontrar Muchas construcciones De ladrillo O color ladrillo Boston Boston Históricamente Es una ciudad Súper interesante Tiene casi 400 años De fundada 1630 Más o menos Y es por eso Que es importantísimo Para Estados Unidos Para la historia De Estados Unidos Que fue un puerto De entrada Para muchísima gente Además también Pues fue Pieza clave En la revolución La revolución De Estados Unidos Para independizarse De la corona británica No taxation Without representation Era el lema Que usaban en ese tiempo Para liberarse De la corona británica Y independizarse Y dejar de ser colonia Me puedo equivocar Pero va por ahí Una de las cosas Que les mencioné Es que Boston Es muy importante En los deportes Y una de las cosas Que es muy famosa En la que es muy famosa En su maratón Y estamos en Copley Square En la avenida Boddystone Quizás lo pronuncio mal Y por aquí Cerca de aquí Es la meta De la maratón Y exactamente Aquí fue El atentado Del 2013 15 de abril Del 2013 12 y 49 Fue cuando Se detonaron Los artefactos En esta caída De aquí Y pasó La tragedia En la maratón De Boston Es interesante Cuando caminas Por Boston Caminas Ahorita estamos en Copley Square Como les estaba diciendo Y vas a ver Que hay muchas iglesias O edificios Que se asemejan a iglesias Y es que la historia Te dice que en 1630 Cuando comenzaron a llegar Las primeras personas Que se iban a instalar aquí Eran puritanos Cristianos Que llegaban O escapando De la persecución O buscando Su libertad religiosa Aquí En el nuevo mundo Como le decían En ese momento Entonces tenían Todas las opciones Dadas En esta nueva tierra Para comenzar A forjar Su nueva vida Y así lo hicieron Y cuando ustedes Caminan Por los barrios De aquí de Boston Van a ver reflejados Muchas partes de Europa O muchas construcciones Que se asemejan a Europa Aquí Es por eso que le dicen Que es una de las ciudades Más europeas O la ciudad más europea Del país Ven esta casa de acá Es una casa preciosa Que está hecha tienda Y es lo que tiene Boston Esto Que muchas casas así Como las casas al frente La mayoría son tiendas Y eso es lo que me está encantando De la ciudad Que han sabido mantener Sus tradiciones Miren esto Un pasadizo Y atrás hay como una iglesia Ven Y acá están Las clásicas escaleras Contra incendio Que acá también Las pueden encontrar Es una ciudad muy limpia Y saben por qué Es muy limpia Parecido a lo que pasa En Chicago Que tienen pasadizos Patios traseros Donde pueden Botar la basura también Así que mantienen Las calles Bastante pulcras Prolijas Como dirían Mis amigos argentinos Estamos en la avenida Newbury Si tendría que Hacer una comparación Con New York Sería como el Soho Aquí en Boston Mucha tienda independiente Con casitas Estilo victorianas Agustinas Pues renacentistas Preciosa avenida Para caminarla Y disfrutarla Mucho negocio Mucho restaurante Mucha movida de noche También Parece que Al parecer Parece que fuera Como el corazón Comercial Déjenme equivocarme De esta parte De Boston Pero es preciosa La verdad También se nota Que es bastante cara Sonido de noche Este es un paro Este es más comodente El paro el public garden, y aquí se filmó parte de la película, la TED cuando está Mark Wahlberg con el osito sentados en la banca en un parque, pues aquí es estamos arriba del puente, y aquí donde ven la tierra normalmente hay un lago lo han secado, por el invierno supongo porque se congela, creo yo pero parece que en el verano se pone hermoso, hermoso, hermoso todo por acá ¿Cuándo comienza el verano acá? El verano, oficialmente junio veintitantos pero claro, un verano te plías que puedes salir así ya, no, pero es que sabes que es lo peor acá, así como te mueres de frío en el invierno en el verano, te mueres de calor que así, es insoportable ¿Es húmedo? No Este vendría a ser el parque más grande de la ciudad, ¿no? Este es como si fuera el Central Park de Boston el primer parque público en Estados Unidos es este Boston Common, grande, gigante tiene el anexo del otro jardín que le dije, el jardín público y hay absolutamente todo claro, alrededor de este parque muy, muy caro por lo que me dicen y está aquí fue donde comenzó mucho de la ciudad está Deacon Hill que vamos a ir a visitarlo que fue uno de los primeros barrios construidos y te das cuenta que un barrio bien planificado te puede durar tilos de siglos solamente tienes que continuar la idea principal que es hacerla vivible para seres humanos caminable como lo es Boston puedes caminar a todos lados tomar transporte público de punto A a punto B es una zona maravillosa donde están todos los mercados el mercado público de Boston y estamos en unos mercados antiguos de aquí de Boston que se llama el Quincy Market llamado por el alcalde que propuso la idea de construir un mercado aquí hace casi 200 años en 1826 faltan 3 años más y cumple su bicentenario pero hay absolutamente de todas las comidas que pueden imaginarse la verdad que tienen absolutamente todo tienen helados tienen postres tienen pizzería tienen comida marina tienen comida creo que vi también tacos empanadas y creo que las ciudades pues se entienden mejor a través de sus mercados yo siempre he dicho eso cuando voy o cuando vas a Perú y lo lindo que Estados Unidos las ciudades grandes tienen mercados como estos primero nos estamos quedando ahora estamos en Seaport en otra parte de la ciudad y la diferencia es quedarse allá aquí es que y acá estamos en el centro de todo pleno centro de la ciudad en la misma cadena solamente que este hotel es mucho más histórico antiguo tradicional viejo las habitaciones son un poco más chicas bastante más antiguas pero este hotel es una preciosura en tema arquitectónico no tiene nada que ver con el otro el otro es mucho más moderno más amplio con vistas espectaculares aquí lo que están viendo es un museo un rostro en decadencia un rostro en decadencia de tu cacharrazo el hotel fue abierto en 1854 acá pueden ver la historia en la parte de adelante del hotel se llama el Omni Parker Omni fue el que lo compró Parker es el hotel que siempre estuvo y ese hotel que ven atrás con toda su historia es el hotel a ver como nos dijeron es el hotel más antiguo de Estados Unidos con la operación continua más antiguo de Estados Unidos ahí nos estamos quedando también es súper conveniente estamos en el centro y absolutamente es una ciudad pionera apunten esta idea levántense muy temprano son seis y media y caminen por el centro ya Boston es bastante pacífica tranquila ya sea de noche o de día pero a esta hora es un pueblo fantasma es una ciudad fantasma y todo está solo para ti ayer hice bueno la noche el día no quedó ahí compramos entradas para ver a los ya que estábamos en Boston pues eso me dio la idea de comprar las entradas e ir al Tidy Garden este legendario mítico estadio está en pleno centro de la ciudad así que no tienes que ir a ningún lugar y fuimos vamos a ir al vamos a terminar esta velada en Boston el partido de Celtics con alguien más aquí en el en el estadio el Tidy Garden yo la verdad no soy tan fanático de la NBA solamente que me quiero que es el equipo más ganador de la historia de la NBA Jesús sabe un montón Jesús miren el video de Jesús si quieren saber de más que yo quiero conocer el estadio que chévere bro pero la experiencia de los deportes en Estados Unidos es que están centradas en el entretenimiento el deporte es de mucha calidad pero por más que no entiendas o quizá no te guste tal o cual deporte de alguna manera encuentras que el show vale mucho la pena la verdad desde el show en el entretiempo en el partido mismo en las graderías que en las tribunas es todo muy tranquilo se mezclan los hinchas los dos equipos y también pues el tema del consumo es loquísimo la cantidad de cosas que pasan en tan poco tiempo en estos partidos de la NBA pero es una experiencia que al final pues queda queda en la memoria de uno la verdad que el estadio es muy lindo la experiencia es muy linda y se pasa bien se pasa bien el tema es que si la entrada no es tan barata así lo que le digo es que si quieren ir a algún evento deportivo en Estados Unidos planeen y compren con anticipación que la van a pasar la van a pasar bien la verdad ahora estamos al frente del Boston Commons y estamos en uno de los barrios más lindos para mí quizás de Estados Unidos Bacon Hill con sus casas maravillosas de estilo federal y victorianas vamos a dar una vueltita por aquí está haciendo mucho frío son las 6 y 45 de la mañana preferí salir de esta hora porque dije pues quiero quiero ver miren eh también en Boston sale vapor de las alcantarillas y es por la misma razón que en Nueva York calefacción este barrio fue construido a finales de 1700 y por qué es tan importante o por qué están visitados es por sus casas pues como les decía estilo victoriana estilo federal que tiene por su carga histórica pero también por lo preservado y bien mantenido que están las casas hay muchas casas de este estilo en esta parte de Estados Unidos pero no todas están mantenidas de la misma manera acá puedes ver hay muchas que están en apariencia intactas con estas lamparitas de calle estilo de casas de color ladrillo con sus callecitas pues adoquinadas parece un lugar salido de cuento y un lugar donde por lo que sé el alquiler es bastante caro para vivir acá para que vean estas calles miren este tipo de casas escalera casa y miren el adoquinado está desnivelado pero me parece que es por los árboles y estas son las lámparas que les digo así son casi todas las calles de este barrio miren las ventanas con la maderita y las macetas del detalle están muy muy bien conservadas muy bien mantenidas ahí dice la calle esta se llama Acorn Street hasta el cartelito si lo ven bien no sé si es el original pero parece antiguo y esta es la calle que muchos dicen que catalogan es una de las más lindas de Estados Unidos y si no del mundo ustedes van a juzgar es linda sí y parece que por la cantidad de turistas que vienen no sé si esto es para autos que dice dice privado no pasar pero es una calle pero aquí si quiero cruzar si vienen las casitas estas casitas son estilo federal así que y parece que viene mucho turista que hay cartelitos que dicen por favor ser respetuoso estamos durmiendo a esta hora así que es linda es linda preciosa y ha mantenido toda su pureza histórica clásica histórica no es solamente una calle nada más una callecita que me dijeron que tengo que verla que me dijeron que tengo que verla sí o sí y la verdad que está linda está coqueta está pintona está interesante curiosa solo que todo el barrio sí súper interesante súper súper lindo raminar algo que sí me ha sorprendido bastante de Boston y del área en general es que es la tranquilidad la tranquilidad y la paz de su noche más que de su día porque en el día puedes encontrar movimiento en ciertas áreas de noche yo pensaba y normalmente no tengo expectativa de ninguna ciudad me gusta ir hoja en blanco para absorber todo lo que veo y leo y aprendo pero sí esperaba que sea una ciudad mucha más movida en el aspecto de noche de bares quizás de discotecas y la verdad que lo que le preguntas a mucha gente joven que vive aquí que hemos conocido es que te detallan siempre ese punto te detallan el punto de que la vida social nocturna no es tan buena como podría ser con la cantidad de estudiantes internacionales que vienen a este lugar por la calidad de la educación que hay en esta ciudad en este estado en verdad ¿cuánto es el mínimo acá? ¿el mínimo? ¿el salario mínimo? ¿7? ¿7, 50? 7, creo que es como 13 ¿13? sí en Rhode Island donde yo vivo es 15 ah, está bien acá entonces sí, pero lo que cuesta todo no, a mí no no, pero digamos o sea ¿es caro vivir por acá? ¿se ha vuelto caro? acá en Boston sí en otros sitios está más que antes es como que con los últimos años tipo bueno, a mí me suben el alquiler el 10% cada año claro, todo bien y con la pandemia se han puesto así porque antes un par de años como que se hicieron los locos pero ahora sí con la pandemia cada año religiosamente sí, a fin de año ya estoy sufriendo sí ¿qué hace? ¿qué hace una peruana en Massachusetts? ¿conoces peruanos acá? ¿hay más peruanos? ¿la comunidad latina cómo es acá? todos los tienes tú todos están allá allá sí porque acá hace tanto frío que no aguantan tanto tiempo se van conozco peruanos acá pero así contaditos con la mano fácil 4 o 5 y están tan lejos que nunca o sea, mis amigos que viven acá no los veo nunca porque manejar a su casa una hora y cuarto claro y... 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 Dunkin Donuts ¿por qué Dunkin Donuts? ¿por qué en Boston ustedes van a ver muchísimos Dunkin Donuts y siempre o casi siempre está con mucha gente? me pasó algo ahorita muy gracioso cuando compro el café le pregunto un café mediano sin azúcar y él me dice hot or cold y yo no entendía qué me decían y es que aquí he visto mucha gente caminando con su vasito de Dunkin Donuts con café helado YouTube estamos ahorita a menos 3 grados con viento hace frío se siente el frío y la gente toma toma café helado particular particular de Boston o de esta área creo que es es interesante ¿alguna vez se adapta al frío o nunca te has adaptado al frío? nunca jamás yo me quiero ir de acá o sea por eso y porque he aprendido que tengo mis temporadas así porque es verdad sabes que acá tienes seasonal depression o sea tú te deprimes cuando empieza a hacer el frío cuando los árboles se vuelven palitos así como esto ya comienzas comienzas a sentirte se hace noche a las 2 y media la tarde 2 y media acá sí yo entro a trabajar a las 5 de la mañana salgo a la 1 y digo ¿qué? o sea una hora manejo a mi casa y el sol chau chau ¿qué hago? me sigo a ver televisión a comer engordas por eso las ardillas así están así gordazas en el verano claro engordas porque ¿qué haces? solo te puedes guardar en tu casa todo de nuevo no no qué roche Dunkin tuvo su ingreso al mundo aquí en Massachusetts perdón si no pronuncio bien en el estado pero está costando está costando y en Boston solamente en Boston tiene un poquito menos de 100 ubicaciones 100 locales y como todo en Estados Unidos Boston tiene Dunkin como la otra costa tiene Starbucks aunque aquí encuentras mucho Starbucks Dunkin se la lleva por lejos creo que ya se dieron cuenta que normalmente cuando visito una ciudad en cualquier parte del mundo siempre quiero conocer su barrio chino y esta delicadeza mía de donde viene es que yo tengo ascendencia china mi bisabuelo era chino entonces corre sangre china por mis venas y siempre me ha gustado ver la dinámica de los barrios chinos en diferentes ciudades del mundo y miren si es típicas casas de Boston con negocios chinos y muchos negocios chinos no ya how much is this one hay muchas cosas para hacer más una de las que hubiera querido hacer es la ruta de la libertad el Freedom Trail que recorre pues puntos de interés en la revolución de Estados Unidos aquí en Boston y lo lindo de esto lo lindo de esta ruta es que va por la ciudad por la ciudad por distintos puntos de interés y si sabes la historia detrás de cada lugar puede ser que te lleves una experiencia única única de Boston también he visto que hay tours y de hecho gente que se viste como en la época llevando grupos de turistas por todos lados yo honestamente ahora pensándolo me hubiera interesado hacer uno de esos no sabía si había en español porque tampoco no averigüé pero averigüen quizás les conviene más quizás les guste mucho más de lo que les va a gustar la ciudad si conocen un poco mejor la historia detrás de estos cimientos de este cemento de estas calles bostonianas y esto es para mis amigos dominicanos algo de lo que Boston está muy orgulloso como siempre lo hemos comentado en los deportes los Red Sox béisbol el estadio el Fainway Park así que de pasadita no queríamos conocer el barrito y de pasada de salida de Boston estamos regresando a Nueva York queríamos conocerlo así que hemos dado una vueltita por el barrio y la verdad que es pintoresco pintoresco como todo Boston el clima no nos ayudó en este viaje tanto pero la verdad que ha sido interesante y enriquecedor no sé ustedes yo quiero volver a Boston para ver el tema de cómo se vive aquí cuánto cuesta sé que es un poco caro pero cada persona tiene una experiencia diferente con las ciudades así que nada desde el Fainway Park creo que vamos a despedir el videito vamos a vamos a decirle hasta pronto agosto y que sean y que sean muchas más vicinas gracias a todos los querubines por apoyar mensualmente y gracias a todos los suscriptores gracias por ver y nos vemos no sé si me puedes responder financieramente es una inversión muy grande es una inversión bien grande muy grande el tuition que es lo que cuesta la universidad son 75 mil dólares por encimita de eso al año o sea 150 mil dólares los dos años y súmale pero sin nada sin nada o sea esto es para venir a estudiar solo para venir a estudiar y súmale a eso otros depende de cómo vivas tú y cuánto viajes y todo unos 30 a 100 mil dólares más entonces pues vamos a estar hablando de 250 mil dólares de inversión aparte de una pregunta que yo siempre le he tenido en la cabeza es la presión de exceder las expectativas de todo el mundo luego de que salgas a dejar ¿cómo se maneja eso? porque quizás tú lo tienes o lo estás pensando totalmente no solo lo estoy pensando sino que es parte de discusiones que tenemos a veces en las clases como es la presión un 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 p